sígueme arroba alberto pereira 1 suscríbete en mi canal de youtube y activas las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo bueno amigos de youtube aquí venimos nuevamente con un vídeo tutorial de cómo colocar en la parte final del vídeo el botón de suscripción y anotaciones simplemente es muy fácil le dan aquí de su logo se le va a abrir la pestañita de estas pestañas aquí le van a dar a creator estudio le van a dar un clic se le va a abrir otra nueva pestaña y verán que es sumamente fácil de verdad y se ve muy bonito al abrirse la otra pestaña van a buscar aquí donde donde les dice gestor de vídeo le dan a gestor de vídeo y se le va a abrir prácticamente todos los vídeos que ustedes tienen ahí ustedes seleccionan el vídeo que ustedes quieren en mi caso va a ser este de aquí arriba le van a dar aquí en la flechita y que se le va a abrir algo y le van a dar nuevamente le van a dar a pantalla final y anotaciones ahí le van a dar se le va a abrir una ventana parecida a esta yo ya lo había colocado pero lo voy a eliminar de hecho esta es la forma de eliminar lo que usted lo tenga se montan arriba y le dan simplemente donde dice eliminar y lo pueden eliminar también en un dado caso que lo quieran eliminar ahora vamos a agregar vamos a agregarlo para que vean como es simplemente le dan aquí buscan este abajo que el de suscriptores le dan ahí y se le va a colocar se montan arriba le dan con el botón derecho y lo mantienen pisado y lo arrastra donde ustedes quieren colocarlo es sumamente fácil una vez que ya haga ya ya lo hayan puesto y quieren ponerlo en el vídeo simplemente le vuelven a dar aquí y le dan en el de arriba aquí tienes tres opciones yo en el caso mío utilizo esta opción la del medio y le doy simplemente coloco otra vez también eso lo podemos arrastrar y poner colocar donde queramos aquí pueden tener una vista previa de cómo se va a ver mire que se ve muy bien se montan arriba y le marca para suscribirse es sumamente fácil de verdad bueno mis amigos este era el vídeo todo el que había de hacerle y si les gusta bueno suscríbanse manito arriba y compartanlo para seguir haciendo vídeos como este chau